¿Cómo estás? Es tierra sagrada, es tierra santa. Hoy no cabe estar enojados. Abrázala. Y déjate abrazar. Sí, ahí donde estás, déjate abrazar. Déjate abrazar. Y dile te perdono. Y ahí avanza, avanza. Enójense, sí, pero no pequen. Así dice la Biblia. Hoy ya te quiero hablar de la oración. Te quiero hablar de un pasaje, de un episodio de la vida de Jesús muy lindo, muy lindo. Y qué bueno que estás ahí con tu esposa, con tus hijitos. Abraza a tus hijitos. De repente ya tienes tus hijos adolescentes que no se dejan abrazar. Papá, papá, papá. No te excedas. No me toques. Bueno, está bien. No lo toques. Pero dile de lejitos te amo. Mira, Juan capítulo 1. Dale, busca en tu Biblia. Juan capítulo 1. Ten lista la Biblia ahí. Ábrela. Tú sabes que se aprende 15% más cuando tú tocas la Biblia, cuando tú escuchas, cuando tú hueles las hojas, cuando escuchas esto. Bueno, pues, bueno, pues, 15% más. Así que lo digital es bueno. Es bueno. Yo tengo mi Biblia en todos mis dispositivos digitales y tengo, pues, como 20 Biblias y además unos 100 recursos de estudio profundo de la Biblia. Pero tener la Biblia, sí, es sensorial, es multisensorial, es muy agradable. Mira, hace años yo tenía un profesor. Él ya falleció. Pero un profesor que yo admiraba mucho, mucho, mucho. Alto, delgado, esbelto. El tipo era, pero todo, un genio, un genio. Nos hablaba de básquetbol, de fútbol, nos hablaba de ciencia, de tecnología, nos hablaba de viajes, nos hablaba de cosas tan, tan siderales como un cuásar o nos hablaba de cosas tan simples como qué significa, qué clase de palmera es esta que tenemos aquí al frente. Era un tipo que, para mí, era un genio. Era un genio. Fernando de Luqui, así se llamaba. Y, pues, en el seminario teológico, en mi adolescencia, cuando estudiaba, pues, él estaba allí, alto, y nos hablaba, y cuando te miraba, abría los ojos grandes, y tú te quedabas medio asustado, y siempre te preguntaba, ¿y cómo se dice esto en griego? ¿y cómo se habla? O sea, a ver, dime, y también nos agarraba del cuello, entre comillas, nos decía, claro, claro, ustedes creen que con ser pastores dominan todo. No, un pastor tiene que hablar de economía, tiene que hablar de física, tiene que hablar de química, tiene que hablar de ciencia, tiene que hablar de tecnología, tiene que tener tema de conversación para llegar al corazón de las personas, tiene que interesarse en lo que las personas deben saber, y tienen que saber, y, pues, eso me impactó tanto, tanto, que me puse a estudiar, y estudiar, y estudiar, y me pasé la vida estudiando, hice un poquito de varias cosas. Pero, ¿sabes qué? Yo admiraba tanto a ese profesor que quería ir a su casa. Yo quería ir a su casa, y un día estaba pasando por una crisis espiritual, porque todos pasamos por crisis espirituales, todos pasamos por una etapa de sequía espiritual. ¿Estás militando en el pueblo de Dios? Sí. ¿Eres fiel al Señor? Sí. ¿Estás dando tu fidelidad al Señor? Sí. ¿Amas al Señor? Sí. ¿Sigues al Señor? Sí. ¿Estás en el camino angosto? Sí. Pero hay momentos en que no hay agua. Hay momentos en que el sol quema mucho. Hay momentos en que uno está cansado. Y como el pueblo de Israel, a veces nosotros decimos, ¡ay, el pueblo de Israel tenía la columna de fuego, la columna de humo, tenía todo a su alrededor, todo para ser exitosos, ¿por qué dejaban a Jehová? Y la historia se repite en ti y en mí. Tenemos la Biblia, ¿qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Nosotros tenemos mil quinientos años de escritura aquí. Tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta quebrar las coyunturas del alma. ¿Y ellos qué tenían? Dos piedras, el urín y el tumín. Señor, ¿vamos a la guerra? Sí. No. ¿Qué tenían ellos? Profetas. Aquí están los profetas. Querido, querida, quiero decirte que yo quería ir a la casa de ese profesor. Quería conocer dónde vivía. Quería que me aconsejara. Y había un periodo de sequía espiritual. Y te digo que los hijos de Dios también sufrimos. Los hijos de Dios también pasamos momentos difíciles. Y los hijos de Dios que somos consagrados al Señor, que damos estudios bíblicos, que vamos por las calles para dar la palabra de Dios, también nos roban, también nos asaltan, también nos enfermamos. Pero, ¿sabes qué? El pueblo de Israel, cuando estaba todo seco, el Señor abría ríos en el desierto, ríos en el sequedal, caminos en el desierto. Yo estaba en uno de esos momentos de sequía espiritual y fui a buscar a ese profesor. Averigüé dónde vivía y me recibió su esposa. Él a ella de cariño le decía, mota, es mi motita, decía. ¿Y cómo le cambiaba la voz? Es mi motita. Y fui a ver al profesor, nos sentamos, me miró, lloró conmigo, lloró conmigo. Ahí él robó mi corazón. En sus últimos momentos, él ya no estaba consciente, yo fui a visitarlo. Y le empecé a hablar, profesor, profe, soy su alumno, Iván, ¿se acuerda de mí? Y él solo movió sus ojos hacia mí y como que quiso hablar. Oré por él y me retiré. ¡Qué lindo fue ir a la casa de mi profesor, a la persona que admiraba! Acompáñame en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba allí. Mirando a Jesús, mirando a Jesús, mirando a Jesús. ¿Tú miras a Jesús que anda por allí? ¿Tú estás mirando a Jesús ahorita que está caminando a tu lado? ¿Tú estás mirando a Jesús? ¿No puedes ver? Porque la Biblia dice que tenemos que vivir como mirando al invisible. ¿Estás viendo al invisible en estos momentos? Si no lo estás viendo, entonces dile a Dios que se te caiga la venda de los ojos y puedas ver lo que hay a tu alrededor. Puedas ver como el siervo de Eliseo. ¡Señor, maestro, estamos rodeados! Y Eliseo oró, ¡Señor, muéstrale! Y cuando se le cayó la venda de los ojos, el siervo de Eliseo vio un escuadrón de ángeles con carros de fuego alrededor. ¡Mira a Jesús! Al día siguiente, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, ¡He aquí el Cordero de Dios! Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Sabes quién es Juan el Bautista? Es la voz que clama en el desierto. ¡Juan el Bautista eres tú! Eres tú, soy yo, somos Juan el Bautista. Los modernos Juanes el Bautista somos nosotros. Tú y yo debemos decir, ¡He aquí! Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque escrito está escudriñado en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, cada vez que tú abres la Biblia delante de otra persona, estás diciendo, ¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! Cuando tú abres la Biblia, cuando tú enseñas a otros, no importa si sabes mucho, si sabes poco, tienes el estudio bíblico y empiezas a dar estudios bíblicos. Tú eres como un Juan el Bautista que dice, ¡He aquí el Cordero de Dios! Y las personas te van a escuchar, y muchos de ellos se van a interesar. Y mira lo que pasó. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Cuando tú hables como Juan el Bautista, la gente que te escucha, ¡seguirá Jesús! ¡Seguirá Jesús! ¡Seguirá Jesús! Verso 38 Y volviéndose a Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¡Qué maravilla! Porque Jesús está caminando, pero Jesús se da cuenta que lo siguen. Y Jesús camina, mira hacia atrás, y ve que lo siguen. Yo me imagino, voy a darme la espalda, como que Jesús está caminando, mira hacia atrás, Se voltea y les pregunta, ¿Qué buscan? Porque Jesús no se va con rodeos. Jesús si te dice, te amo, es porque te ama. Si Jesús te dice, yo reprendo y castigo a los que amo, es para que no te ofendas cuando pasas momentos difíciles, cuando alguien te reprende. Sí, es cierto, te podrá costar asimilar el golpe, pero tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo, porque Jesús, a los que ama, reprende. Mi querido, Jesús no se va con rodeos. De frente les dijo, ¿Qué buscas? ¿Qué buscas, Manuel? ¿Qué buscas, Irma? ¿Qué buscas, Ana? ¿Qué buscas, Reina? ¿Qué buscas, Humberto? ¿Qué buscas, Edi? ¿Qué buscas, Freddy? ¿Qué buscas, Arnoldo? ¿Qué buscas, Marco? ¿Qué buscas, Rey? ¿Qué buscas, Moisés? ¿Qué buscas, Mariana? ¿Qué buscas, Esther? ¿Qué buscas? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Tú eres nuestro maestro, te admiramos, queremos aprender de ti, quiero volcar mi alma hacia ti, quiero estar a tu lado, quiero vivir donde tú vives, quiero estar a tu lado. Jesús les dijo, porque él no se va con rodeos, vengan pues, vengan y miren, vengan y miren, fueron y vieron, porque cuando Jesús te dice ven, anda, si te dice mira, pues ve, porque así como Jesús es directo, él espera también de ti, sí, sí o no, no. Por eso a Dios le dan náuseas, la tibieza, el no sé, el quizás, el de pronto, el más tarde, un ratito más, no, sí, sí, no, no, el que no es conmigo, el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge desparrama. Porque Jesús necesita que tú des un mensaje directo y claro. Le dijo, venid y ved, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima, a las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y le trajo a Jesús. Querido, quiero decirte que cuando vayas a pasar el día con Jesús, lo que sigue es que vayas y busques a alguien y le digas, he encontrado al Mesías. ¿Cuántos le quieren decir a Jesús, quiero pasar el día contigo, Señor, dónde vives? ¿Cuántos? ¿Puedes dejar ahí en el Zoom una marca? ¿Puedes dejar un amén ahí en el YouTube? ¿Puedes dejar un amén ahí en el Zoom? Pues entonces dile al Señor, aquí estoy, Señor, quiero mirar, y deja que el Señor te muestre su gloria, deja que el Señor te muestre sus maravillas, y entonces tú irás corriendo a alguien y le dirás, he conocido al Mesías, te lo presento. Y entonces te convertirás en un misionero, en una misionera. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te ayude en todo momento, que Dios te dé fuerzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!